Nacional la está marcando esos 44 de Tarras que están presentes en una lista. Madrid, sin duda, a veces se nos olvida mucho, pero Madrid ha sido testigo absoluto de muchos atentados de ETA. ¿Cómo se le queda el cuerpo a un madrileño cuando le cuentan que en el País Vasco van a poder presentarse 44 y siete asesinos dicen que luego van a renunciar? Bueno, la verdad es que todos recordamos, ¿no? Yo recuerdo esas mañanas que íbamos al colegio y de repente en la radio se escuchaba. Yo me acuerdo perfecto. En República Dominicana, uno que hubo cerca de la Plaza de los Delfines, otro. Yo me acuerdo que iba con mi padre en el coche, siempre aparcábamos, rezábamos un padre nuestro, nos quedábamos en silencio y llegábamos tarde al colegio. Lo recuerdo, nítido, pero siempre nos seguíamos. Aparcábamos, rezábamos un padre nuestro, nos hablaban de lo que era ETA y yo eso lo tengo grabado en mente, ¿no? Bueno, además yo tenía familia también que eran militares y eso se miraba debajo del coche, ¿no? Pero los que no han vivido esto tienen que entender, las generaciones, lo que han sufrido los españoles, muchísimas familias con esto y que esto es un plan, el terrorismo, eran terroristas porque querían conseguir unos objetivos y ahora les han permitido, gracias a la violencia del terror, acceder al Congreso y les están abriendo la puerta para conseguir sus objetivos. O sea, esto está todo encadenado. Entonces, lo que no podemos, lo que no se puede es premiar el terrorismo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se les está permitiendo hacer política por la presión que ejercieron matando a gente. Esto es la realidad de estos asesinos. Y quien les está abriendo la puerta es el PSOE de Sánchez. Y yo no he visto a ningún diputado del Congreso de los Diputados que dijera que no quería pactar con Bildo. Entonces, ¿qué hay del socialismo? No hay nada. No es Sánchez solo, es todo lo que hay en el PSOE. Todo el que esté en ese PSOE ahora no se puede salvar. No vale decir sacar solo a Sánchez. No, no. Todo el Partido Socialista está contaminado por este pacto con los asesinos y terroristas. No he visto a ningún diputado del PSOE en el Congreso decir me levanto y me voy y abandono el PSOE. Y esto es lo grave, esto es lo grave, que se ha podemizado el PSOE y se ha acercado y ha pactado con los diputados.